Saludamos entonces en este momento para irnos a otra declaración importante, porque sí, así tiene que ser, no hay de otra, el toro por los cuernos. Hablando de la seguridad social, supuesta privatización, José Luis Carazo, miembro del Consejo Técnico del IMSS, secretario del Trabajo de la CTM. Gusto en saludarlo, don José Luis. Mire, estamos aquí Eduardo Esquivel, José Manuel Velderrain y una servidora. Pues para hablar este tema de la privatización, que está causando de verdad una angustia horrible en los usuarios, y en la gente enferma, y en la gente en México, y en la gente que ocupa, pues el IMSS, el IMSS está en números rojos. ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Me llamaron desde que quedan días, pero le mando un afectuoso saludo, y hago una aclaración, ayer nos llamaron para decirnos si podíamos participar, e inmediatamente nos sumamos a esta propuesta que ustedes nos hicieron. No somos tan complicados para participar en programas tan interesantes como el suyo. Muchas gracias, y además, qué bueno, es cumplir con una obligación, sin duda. Así es. Claro. Mire, realmente las redes sociales, sin duda alguna, que han sido un beneficio para la humanidad, no para México, para la humanidad, también han caído algunas situaciones en las que alarman en muchos temas a mucha gente por la penetración que tienen. También, particularmente en el tema del Seguro Social, el subrogar ha sido una situación que no es novedosa. Se ha subrogado casi toda la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social distintos servicios, por muchas razones. Se hacen para dar una mejor atención, no con el interés de privatizar un servicio. Le podría poner un ejemplo que le puede parecer exagerado, pero que a veces nos permite dimensionar esta situación. Si en este momento se viniera una pandemia o se llegara alguna situación que provocara un gran problema de salud en el Instituto, y no tuviésemos la infraestructura, pues la figura legal que contempla la ley del Seguro Social, nos permitiría subrogar estos servicios sin tener que acudir a ninguna otra instancia para poder defender a toda esta población. Ahora, ¿qué es lo que sucede con ciertos temas como en este momento y que se siguen subrogando servicios? Pues que el Instituto no tiene la infraestructura ni el equipamiento, pero no quiere decir que se renuncie a irlo generando y a irlo provocando. Yo le puedo adelantar una situación que no cabe la duda que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un problema financiero no provocado desde hoy, sino provocado desde hace muchísimos años, no es nuevo para nadie, y tenemos un déficit financiero tremendo, pero que de alguna forma se ha ido deteniendo y se ha ido cubriendo a través de aplicar sistemas de productividad, de la utilización de innovación, de tecnología, y de una serie de americanismos que ya platicó incluso Florentino, como son las compras consolidadas, que el Instituto fue precisamente quien lideró todas estas. El año pasado hicimos una compra de 53 mil millones de pesos, lo que provocó sin duda alguna mucha transparencia y sobre todo economía al interior del Instituto Mexicano. Pero le reitero, la subrogación para nosotros no es una novedad. Ahora, se habla de la unión entre Issste e IMSS, ¿eso es correcto? Mire, no tenemos nada, como lo comentó él, no está nada en cartera, pero tampoco está descartada la universalidad de la salud en particular, porque hay una cuestión que siempre se identifica con Issste y con Seguro Social y con algunas otras dependencias que son de seguridad social, y se identifica exclusivamente la salud. Recordemos que es una serie de servicios que atienden a la seguridad social de la ciudadanía, y uno de los avances que podría darse en el país, que incluso muchos estamos esperando, es la universalidad de la salud. Y eso en algún momento lo vamos a tener que enfrentar por una razón muy sencilla. No olvidemos que hoy tenemos un grupo muy grande de gente que llamamos informal, que decimos no son formales, son informales. Si yo le pusiera a usted el número de la población económicamente activa que existe en el país en este momento, está alrededor de los 50 millones de gente. Y en la formalidad tenemos a menos de 20 millones. ¿Qué quiere decir? Que casi por cada tres de cada tres trabajadores, casi dos no están en la formalidad. México es un país que ha tenido un bono de juventud que le permite seguir contando con este beneficio. Pero dentro de pocos años, y basados también en aquellos derechos constitucionales que nos otorga la propia Constitución, sin duda alguna, sí seremos, sin duda alguna, reclamantes formales. Por una razón, no olvide que los mexicanos tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a la educación, y como consecuencia en el futuro, en que se envejezca nuestra ciudadanía, sin duda alguna, ellos se pudirán a que les otorgan saludos hayan sido formales o informales en sus aportaciones. Por eso muchos de estos temas son complicados, y sin duda alguna, el país tendrá que atenderos. Y los países más avanzados utilizan una universalidad en sistemas de seguridad social, y algunos otros en los temas de salud. Entonces, yo no descarto la posibilidad de que un día otorgamos un solo servicio de salud para todos los mexicanos, que sería algo bueno, sería quizás que no podemos hacer juntos, qué trabas tenemos, qué diferencias tenemos, pero yo creo que todos los mexicanos deberían de tener un derecho a la salud, al igual que lo otorga el Issste, lo otorga el Seguro Social, y lo otorga la Secretaría de Salud, y lo otorga la Sedena, y lo otorga Petróleo Mexicano, en fin, todos quienes están inmersos en otorgar saludos en México. Don José Luis Carazo, para pasar a otras preguntas, me interesa muchísimo puntualizar esto. Si bien un tema de una privatización tiene que estar en manos de senadores y diputados, porque no depende de los directores generales de ambas instituciones, ¿no hay en estos la posibilidad de? Es decir, La posibilidad de privatizar por parte de... ...de senadores y de diputados. No, yo le hablo con toda honestidad, lo declaré la semana pasada, sería un retroceso a la seguridad social y a los derechos que han ganado los mexicanos, y estoy seguro que ninguno de los diputados que están en el Congreso y que en septiembre tomarán posesión, permitirían una situación de esta. Yo creo que el propio pueblo no lo permitiría, además, no está en la agenda de nadie más que en las redes sociales, o sea, es un tema de esos que abordan las redes sociales y que se trata de insistir en un tema en el que realmente no existen las posibilidades. Nosotros no tenemos ninguna situación de estas, ni ningún tema de estos en las agendas. Estamos saliendo a los medios a comentar para la tranquilidad más que nada de la derechaliencia, que en algunos casos es la que más se alarma. Imagínense, tú de una persona que está recibiendo su medicamento, que está recibiendo su atención, en muchos casos crónico-degenerativos, como ustedes latinadamente lo están comentando. Y déjenme hacer un paréntesis. Los seis padecimientos que más costo tienen, particularmente en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es la hipertensión, la insuficiencia renal, el cáncer férdico uterino, el cáncer de mama, el VIH, SIDA y la diabetes, son enfermedades que al Instituto le cuesta cerca del 50% de su presupuesto. Pero que imagínense que nosotros a todos estos centros que están con estos padecimientos y que en muchos casos nos toca atender al 70% de la población enferma, en virtud de atender a 70 millones de mexicanos, pues realmente vean con angustia que este rumor penetra su tranquilidad. Definitivamente el mensaje que les puedo mandar es que esto no va a suceder.